Nunca nos achicopalamos, siempre salimos a buscar el partido, tuvimos ocasiones, ellos también la tuvieron y bueno, tuvieron la fortuna de poder anotar. En esta ocasión no concreté Puerta Parla y realmente, bueno, seguimos. Es un gol, vamos a casa, mente fría, a trabajar el partido, a analizar qué quedamos faltando, qué nos quedó faltando y realmente a seguir trabajando.